Luego que el Registro Agrario Nacional RAN en La Paz, Baja California Sur, entregara 150 documentos agrarios a campesinos de diferentes ejidos, entre ellos 50 a los campesinos de Elegido el Centenario, al norte de la ciudad de La Paz, el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, les tomó la protesta. En nombre del gobierno de Baja California Sur y dada la deferencia del compañero Alfredo del Registro Agrario Nacional, quiero pedirles a todas las comisariadas y comisariados ejidales, protestan ustedes hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la constitución política de Baja California Sur, las leyes agrarias que rigen la vida de sus ejidos en Baja California Sur, si así lo hicieran que sus compañeras y compañeros ejidatarios y el pueblo de Baja California Sur se lo reconozca y si no, se lo refiera. Reunidos beneficiarios agrarios, funcionarios federales, estatales y municipales y la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga, el encargado de la Delegación Federal del RAN en Baja California Sur, Alfredo Enrique Robles López, dijo que esos documentos se entregaban a distintos ejidatarios, posesionarios y avecinados del municipio. El objetivo, brindar certeza jurídica a los propietarios de sus documentos y evitarles gastos al llevárselos mediante la jornada agraria itinerante hasta sus lugares de origen. Al dar certeza y seguridad jurídica a la tierra y a los actos que se realizan en esta misma por los ejidatarios, ejidatarios, todos los sujetos agrarios, se sientan las bases para un desarrollo agrario en estos núcleos ejidatarios. En este sentido, con la confianza que nos brindan los ejidos, una confianza que se tiene y que se ha venido sembrando a base de trabajo, es donde el RAN funge como un puente entre el sector del gobierno y el ejido. Esa parte donde antes había estado fraccionada, en esta administración, en esta cuarta transformación, se está retomando con fuerza y véanlo aquí, nada más volteen a ver a sus lados, están entre ejidatarios, entre ejidatarias, avecinados, posesionarios, igual vecinos, están las autoridades, estamos en una sola comunión, estamos haciendo equipo. Y eso es algo muy importante en este tipo de relaciones de coordinación que existen entre gobierno y ejido. Eso es algo muy importante. Y no lo digo nada más por decir, realmente hay una tendencia nacional en que los ejidos están desapareciendo. La tierra se está malbaratando, los jóvenes, los muchachos y muchachas están fugándose a los ejidos, se van a buscar mejores oportunidades. Y es ante esta problemática donde el RAN encuentra su misión. No es un tema de ideología, no es un tema sentimental, es un tema de realidad. Es un tema económico y es un tema de desarrollo. Al término del evento, el secretario de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario, CEPADA, José Alfredo Bermúdez Beltrán, anunció una importante inversión tripartita, gobierno federal, estatal y usuarios, para el programa de rehabilitación, modernización y tecnificación de unidades de riego del Ejido del Centenario, con un monto global de cerca de 795 mil pesos. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.